El 40% de los accidentes automovilísticos son causados por el exceso de velocidad. En varios países de Latinoamérica, irónicamente se les llama Schumacher a los que manejan rápido. ¡No, 80! ¡Mueron, no, 80! ¡Muchas de igual! Yo venía pusteando como un campeón y bueno, ahí se me cruceó, no sé qué se me cruceó y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Le enviamos un correo a Mijael contándole qué significa ser un Schumacher en Latinoamérica. El mismísimo Schumacher quedó tan impactado que nos ayudaría a impulsar la campaña de forma gratuita. Lanzamos un viral para establecer el tema en la opinión pública. Hola, Mijael, estoy aquí para compartir una anécdota con vosotros. Desde donde vení de Chile, los vehículos que conduan en velocidad o que conduan muy rápido están acostumbrados a estar contándolos que son como Fórmula 1 vehículos, incluso hasta el punto en que son comparados con Fittipaldi o incluso Schumacher. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, primero de todo, no deberías mezclar las racetrackas y las ruedas. Para ir rápido en las ruedas, sinceramente, es absolutamente estúpido, peligroso y sin punto. Estas palabras impactaron en todos los medios. El propio Mijael Schumacher aseguró que esto es una estupidez. A los cinco días del viral, se lanzó la campaña en TV, web, prensa y vía pública. Respeque las limites de velocidad. Respeque tu vida y las de los otros. Por favor, no seas estúpido. Schumacher fue trending topic. Desarrollo mundial de la noticia en más de 50 países. Se comienza un proyecto de ley de tolerancia cero contra el exceso de velocidad. Un proyecto de ley que nos permita instalar equipos automatizados de control de velocidad. Tener al mejor piloto de Fórmula 1 completamente gratis. ¿Te crees Schumacher? No seas estúpido.